Máquines santos, guerreros, hermanos, muertos, estados, asesinados, fusiones de vida, misiones de poder, amor y respeto, porque lanzó ayer, ejércitos, malas, misión, el castigo no cae el olvido, vivos sus enemigos, ejércitos, humanos, muestras de humanidad, si era la guerra, todo cuando va a la guerra, y la historia se repite, es decir, hay un castigo, hay un plan, vivos más que acabar con el que vive, la literas, conciencia, clave de utopía, los héroes convertidos, perseguidos con la fría, meten su algoritmo, la libertad, siendo censurados, ya sangre fría, sin piedad, asesinados, los mexantes, gobandes, y la maca, alegordades, para decirle al mundo que su lucha no fue parte, como un chorero, no me temo, que fue un veneno, era bueno hablar de más, hablar de más, sin más, sin más, sin más, un Jesucristo en los 70, a la verdad, para decir al tipo de imán, y por decir por lo muerto y muerto, al bendito de colosal influencia, y falta consecuencia, y cabanas en su espada, y por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades, grandes de un globo atentí, quedó rocí, por soñar despierto, acabó muerto como luz del fin, y Martín nos dijo adiós antes de tiempo, al predicarla bajo en el ejemplo, fue la fuya del gobierno, que odiaba ver a un negro como ángeles, luchando sin guarderes, por un muerto y un color de piel, y fue así como el hombre y su frenesí, le dieron pie hasta aquella tarde que se mueve y se desigui, de allí, y otra para un maravilloso, el suelo, la esperanza de oro, todo un gran gallero, o el corredido y no sucumbió el romance, quizás todo sería distinto, y sin aquí entre el cáncer, y transformar el cronomía de cáncer, quizás tu marcha fulgurió por su actitud, la paz, el misterio conspiración, la revolución, no hago su precio, y quien habló de más, ha dio disparos, recibe el tribo, Martí de San José, a ser hermanos, a los paisados, asesinados, los procesos en esta vida, misión es de poder, la mano es de poder, cualquier lucho ayer, y la lucho ayer, y los malas, un castigo, el enero y los perros, y los humanos, nuestras vidas, por un gran partido, Desde este Blackpool mi memoria vuela, hacia la bala que mandó a San Puc, en un motel de carretera, cuando quisiera estar allí, que así avisarle, que el Q-Plus la quería otra, para asesinarte a una grata millonaria en los sesenta, El espejo de una caza abrienta Que alimenta su alma mientras audienta Que le oprime Tenía razón, ese fue su único crimen Sus canciones son de que me descarga Como las de Víctor Jara El peligro de rumbo y una guitarra Dirillaba boca a jarro por el régimen De Pinochet, su cuerpo en sangre Acabó de embargo como el Che Y la unión quebrada, golpe de fusil O de Garot, nada que acerco al almas Para ver que sus hijos no sogan Como judías, por preferir morir de pie Vivir de los días Sentidas vidas útidas, vencieron a cien mil Si quiero morir por sus principios No va a dar el pie Yo preguí delante y de su intervestimenta Va a quitarse el pecado de la forma más violenta Dice el primer de quien se enfrenta al mar Y vuelva a querer desagradar Sus coches presidenciales Quiso darnos su...